¡Suscríbete al canal! Guarda algo para el invierno, pero no. Cuidado, te pongas todo ahora en el invierno. No, no, no. ¿Te estamos todavía en verano? Hay aire sobra, hay de sobra, gringo. Vivimos en La Paz y sabemos que aquí el clima es cambiante y hace frío. También por eso nos gusta la ciudad de La Paz. Buenísimo. Vamos. ¿Qué tenemos para hoy? Bien. A ver, quiero contarte una historia. Quisiera pedir al señor director que ponga la primera imagen de nuestro primer tema. Mira, gringo, esta es una historia muy triste. Ella es Agnes Lasalle. Ha sido asesinada el 22 de febrero. Es una profesora, era una profesora de español que vivía en la ciudad de San Juan de Luz, en la parte del País Vasco que está en Francia. Y bueno, su caso se ha convertido en un caso mundial hoy día a raíz de su entierro. Estamos viendo las imágenes del entierro. Su esposo la despide con este baile. No sé si podemos escuchar un poquito, por favor, del video. Y bueno, la despide con un baile. Una canción de Nat King Cole, del afamado cantante Nat King Cole, afroamericano, que se llama Love y el señor empieza a bailar y todos los concurrentes al entierro empiezan a bailar también junto con él. Y bueno, esta manera tan singular de despedir a esta persona ha dado la vuelta al mundo gracias a este video que ha sido viralizado por un canal en Francia. Y bueno, es una historia súper triste porque la señora muere acuchillada en plena clase a manos de uno de sus alumnos, un joven de 16 años que padecía una enfermedad psiquiátrica, que estaba tomando antidepresivos y que después del crimen declara que una voz le había dicho que tenía que asesinar a su profesora de español. Entonces, bueno, el caso solo se conoció en Francia, dio mucho que hablar en Francia, pero ahora se convierte en un tema, en un caso viral alrededor del mundo. Este debe ser el video más compartido hoy día en las redes de todo el mundo, que es la despedida del viudo de la señora Ángela Lasalle, que la despide así con un baile, ¿no? Entonces, esto te quería mostrar porque... No, no lograron capturar el sonido. Ah, no tiene audio. Bueno, este video te quería mostrar porque es el video más compartido en este momento en las redes sociales de hoy día, martes. Tremendo. Sí, una historia muy triste y bueno, a raíz de esto se conoce el caso de la señora. Y bueno, tenemos que seguir hablando de este tipo de casos que no nos gusta. Y nuestro segundo tema es un tema... A ver, esta ha sido la noticia viral en el continente americano hoy día y tiene que ver con el secuestro de dos personas, de cuatro norteamericanos, dos mujeres y dos hombres, en el estado de Tamaulipas, en México. A ver, la historia es así. Estamos viendo el video del momento en el que los secuestradores meten o suben a una camioneta blanca los cuerpos de dos personas que aparentemente ya están muertas y luego obligan a otras dos personas también a subir a la camioneta. La historia es así. El viernes a las 11 de la mañana, estos norteamericanos cruzan desde el estado de Texas a Tamaulipas, ya en México. Dos horas después son interceptados por una banda de supuestos narcotraficantes. El vehículo en el que ellos viajaban tenía una placa estadounidense. Tirotean el vehículo. Las imágenes que estamos viendo en este momento corresponden al momento en que los secuestradores suben a las víctimas a la parte trasera del vehículo. A raíz de, bueno, hoy día han sido, hay cuatro víctimas obviamente en este caso, pero son dos las que mueren. Hay un herido y una mujer que está ilesa y estas imágenes han permitido dar con los autores. Pero el hecho aquí es el siguiente, hoy día las dos víctimas que han salido, han sido recuperadas por la policía tras el secuestro, un hombre y una mujer han sido entregadas a las autoridades de Estados Unidos y este video que ha sido filmado desde las alturas de algún edificio, el momento en el que estaba ocurriendo el secuestro, ha sido filmado con un teléfono celular, ha ayudado a la captura de los secuestradores y obviamente a que se empiece a esclarecer el crimen. Este caso ha sido la tendencia hoy día en redes sociales en el continente americano e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado acerca del asunto y bueno, estas imágenes filmadas con un teléfono han sido claves para dilucidar y para encontrar un camino de la verdad de lo que ha ocurrido en este caso gringo. De acuerdo, evoco lo que dijo el señor Andrés Manuel López Obrador, él dijo, lo lamento por supuesto, es un hecho muy triste, mi solidaridad, etcétera, pero ¿por qué la prensa gringa hace tanto escándalo cuando pasa esto con sus ciudadanos y cuando nos matan a nosotros, ahí cito en la frontera los gringos, no sacan nada, guardan un silencio de sepulcro? O sea, ¿por qué eso? ¿Por qué ese doble rasero? ¿Por qué son tan falsos? ¿No es cierto? ¿Por qué son tan amarillistas? Les dio con todo a los medios, sobre todo a los medios de Estados Unidos, que reitero, hacen gran alaraca cuando pasa este tipo de situaciones, que son obviamente dramáticas, que son crímenes, todo lo que tú quieras, pero ¿por qué no aplican en situaciones muy parecidas o casi idénticas, diríamos a esta? ¿Por qué guardan silencio? ¿Por qué se callan? ¿Por qué son latinos? ¿Por qué son mexicanos? ¿Por qué son qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? Ese doble rasero, anoche ya hablábamos un poco del doble rasero que hay allá cuando se trata de afrodescendientes o ese tipo de cosas, bueno, en fin, es la típica, la típica de una prensa que en efecto es muy amarillista, muy sensacionalista y además muy discriminadora. De eso renegó hoy Andrés Manuel López Obrador y creo que no le falta razón. Sí, al parecer en el mundo y para ciertos medios hay muertos de primera, de segunda y de tercera clase, ocurren temas gravísimos en África, en Medio Oriente todos los días, pero sin embargo cuando personas que vienen de países desarrollados, europeos, etc., mueren o son víctimas de algún tipo de delito, pues ocurre esto, ¿no? Un gran escándalo, deberíamos hacer un gran escándalo gringo por todas las personas que mueren todos los días en el mundo y no tener muertos de primera, ni de segunda, ni de tercera. En este momento se está viviendo un genocidio en Palestina y los grandes medios de comunicación no están diciendo nada acerca de cómo el ejército israelí asesina todos los días a palestinos que están defendiendo su territorio y están muchos de ellos desarmados, ¿no? De acuerdo. Bien, bueno. Así es. Dejamos el tema. Dejamos el tema. Hoy día en Estados Unidos se ha hecho viral un video de un tipo, de una persona que ha sido reducido por los pasajeros dentro de un avión, pues el señor quería secuestrar el avión con una cucharilla. Tenemos aquí las, solo en Estados Unidos, only en América podría decir algunos, ¿no? Ahí estamos viendo las imágenes del video de esta persona que armado, entre comillas, con una cucharilla rota, intentó secuestrar el avión, gritando que a partir de ese momento el avión pasaba a estar a su cargo y había incluso tratado de mover uno de los seguros de una de las puertas, es reducido, es desadaptado, inadaptado, pero no sin antes haber acuchillado con esta parte de la cucharilla. Acucharillado sería. Acucharillado, exactamente, muy bien. A una azafata a la que logró, le hizo heridas muy leves en el cuello, ¿no? Bueno, bueno. Estas cosas vienen de Estados Unidos, filmadas gracias también a las cámaras que tienen los teléfonos celulares y han sido virales en las redes de Estados Unidos, ¿no? Un caso que evidentemente nos trae a la mente lo ocurrido en 9-11, cuando se han secuestrado aviones y el mundo ya sabe qué es lo que ha ocurrido y a raíz de eso Estados Unidos tiene uno de los dispositivos de seguridad más duros en el tema de aeropuertos en el mundo, ¿no? Y aquí un detalle que no es menor, ¿de dónde es el señor? ¿Lo dijeron o no? Tiene dos apellidos latinos, gringo. Pero no está claro si es nacido en Estados Unidos o... Porque ellos corren rápido a dar esos datos, ¿no? Si es chino, si es africano, si es... Bueno, ni qué te cuentes, si es árabe, ¿no? Olvídate ya. Si es árabe, claro. No, si hubiera sido árabe, por supuesto, estarían hablando de un atentado, etc. Exactamente, ¿no es cierto? Así es. Es verdad. Bueno. ¿Es en Massachusetts? ¿El señor? Él es nacido en Massachusetts. Sí, y era un vuelo que estaba yendo de Los Ángeles a Boston, un vuelo larguísimo de costa a costa, ¿no es cierto? Ya. Bueno, y para cerrar el bloque gringo, tengo un tema chiquito, interesante, un video que se ha hecho viral hoy día y que tiene que ver con un accidente que podía haberle costado la vida a dos jóvenes en Houston, Texas. Miren, te muestro aquí el video. Estos dos muchachos son influencers, tienen sus canales de YouTube, estaban filmando un podcast en la ciudad de Houston, en Texas, en un café, y viene de pronto un vehículo, una camioneta grandísima, y choca contra el vidrio que está detrás de ellos. Evidentemente, su vida corrió riesgo, y bueno, se ha hecho viral este video, porque además se trata de dos influencers que han compartido estas imágenes en TikTok y en todas sus redes sociales. Con mucha suerte del accidente, estos jóvenes salieron ilesos, y bueno, la muerte está ahí siguiéndonos los pasos todo el tiempo, ¿no? ¿Pueden poner de nuevo la imagen? A ver. A ver, déjalo un cachito, a ver, vamos a ver qué pasa ahí. No sé, me huele a montaje. Me huele a montaje. Se ha dicho eso, gringo, se ha dicho eso, y tenemos otro video en el que podemos ver a la policía llegando. Ha habido un gran despliegue después del accidente de policías, de patrullas, etc. Bueno, si ha ocurrido en este caso un montaje, que los internautas lo han manejado como posibilidad, pues la persona que ha hecho esto probablemente está en grandes problemas. Ocurren cosas bastante parecidas, gringo, en este mundo paralelo en el que vivimos, que muchas veces hay gente que está dispuesta a hacer todo por algunos likes de más y por algunos seguidores. Exactamente, no se descarta esa hipótesis, pero bueno, ahí está, y en todo caso, si es así, una acción muy arriesgada para ambos, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, dispuestos a dar la vida por unos likes. Qué cosa, ¿no? Qué cosa notable. Dale, gringo. Bueno, hoy un gustazo, como siempre. No, por favor. Mañana nos encontramos. Nos vemos mañana, gringo. Abrígate bien al salir del canal, que está haciendo mucho frío. Gracias a todos, buenas noches. Bueno. Chao, gracias.